En reacción a estas recientes declaraciones, la vicepresidenta de la República, Rosario Murillo, reiteró la disposición del gobierno de participar en el diálogo, aunque aún no se fija fecha para el encuentro. Agradeció además a la conferencia episcopal por hacer un llamado a la oración. Y el Cine Espinoza Reyes continúa informándonos. Minutos después de la conferencia de prensa brindada por los obispos que integran la SEM, Rosario Murillo, coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía, se refirió en torno al comunicado leído por el Cardenal Leopoldo Brenes. Esta nuestra Nicaragua que agradece a la conferencia episcopal su convocatoria al diálogo nacional, según ellos mismos nos dicen, lo más pronto posible. Esta Nicaragua que agradece a los señores obispos, a su eminencia reverendísima, el Cardenal Leopoldo Brenes, que nos pide abrir nuestros corazones a la buena voluntad para que las cuestiones abiertas sean resueltas pacíficamente y con sentido de responsabilidad como exhortó su santidad el Papa Francisco en el Ángelos del domingo 22 de abril. Agradecemos también a la conferencia episcopal de Nicaragua que nos llama, llama al pueblo católico de nuestro país a intensificar la oración por este momento histórico y a pedir la luz del Divino Espíritu para los pastores. Nosotros reconocemos ese noble esfuerzo de los obispos de Nicaragua, de su eminencia el Cardenal Leopoldo Brenes y reiteramos nuestra absoluta disposición a participar, como los obispos nos están convocando, al diálogo nacional, en el diálogo nacional, en el momento y en las modalidades que los señores obispos, que su eminencia el Cardenal, deciden puesto que nos aceptaron participar como mediadores y testigos y a nosotros nos llena de fortaleza su participación, su convocatoria y esa disposición de recorrer estos caminos, de acompañar a nuestro pueblo en estos caminos de búsqueda de la estabilidad, de búsqueda del bien común, de búsqueda del diálogo y el encuentro para fortalecer la paz, para seguir construyendo la paz. La vicepresidente tampoco plasmó la fecha exacta para dar pie al diálogo, sin embargo, reconoció la petición de las autoridades religiosas que abocan por la agilización del encuentro. Acción 10, Yelsin Espinosa Reyes.